La pareja de actores se conocen desde hace 10 años, comenzaron con una amistad y próximamente serán marido y mujer. Gran noticia fue la que anunciaron la actriz Natasha Dupeyron y el cantante Yago Muñoz, pues luego de haber comenzado una hermosa amistad hace 10 años, más tarde se convirtieron en novios y hoy confirman su compromiso. Así es, hay voz en puerta entre Natasha y Yago, y en entrevista para un medio de comunicación detallaron su futuro matrimonio. Explicaron que Yago le dio un anillo de compromiso de 8 quilates en oro rosa a la actriz. El principal motor de nuestra relación ha sido siempre la amistad, tenemos más de 10 años siendo amigos, más de 10 años compartiendo nuestras vidas y nuestras historias. Tenemos que aceptar que no todo han sido risas, sin duda ha habido muchas, pero también lágrimas, enojos, encuentros y desencuentros, relataron. Incluso Yago revivió que el destino los fue juntando, ya que trabajaban en los mismos proyectos. Su amistad se afianzó, luego surgieron los rumores de noviazgo, hasta que se dieron una oportunidad y hoy están por llegar al altar. ¡Suscríbete!